Y lo de André, tratar de aprovechar lo mejor que creemos que él tiene. Nosotros tenemos jugadores de mucha inventiva en su juego y el tratar de aprovecharlo es un jugador típico jugador peruano. Creo yo que representa la esencia del jugador peruano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , 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 ,, ,